y tuve como 20 mil horas haciéndome tres putos hangares con uno de tir que creo que es tor según lo que estuve leyendo y otro con fernir porque no lo puse el culadito chiquito porque no tiene mucho que hacer y lo vamos a probar ahora lo que sale un culiao a mirar un blitz en este que buena combinación no hay lag no hay lag hola chicos soy invisible allá hay otro invisible pero ese está armado y no me puede hacer nada si es que no tiene ningún arma de como se llama como me punto culiao no era que yo soy invisible si no tiene ningún arma de al menos que tenga visor de coso podría poner armas con misiles hola crack jaja y ahí cagaste porque te hago esto eh a donde me cago en sumar me agarro la baliza ahí esta cagaste me voy a esconder acá tuqui que locura esto culiao o uno una lucha de que culiao no saben quien vende perfecto excepto que el tipo tenga un robot con uuuh que es eso no se pero yo le doy toma no justo se hizo invisible pero la puta madre que robot inservible hola mira el culiao yo también le puse al otro los EQ atrás mira como los pone me llama mucho la curiosidad oh oh cagamos uuuh ya están hecho bosta porque uno tenía el poder ver a los invisibles lo tenían todo planeado estos conchudos cuando hicieron los robots y acá que pasa sale falcon se cubre todo con falcon está bien cargado culiao tú 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 córrete córrete la concha de tu madre no te hagas invisible por favor cuando yo estoy por hacer esto no te hiciste invisible cuando yo estaba por hacer esto y me tira el otro y no me cambia la mira pero me cago en un warrobot es una verga un vulgazar y culiao no le saque absolutamente nada tres termite tres termite no estamos hablando de cualquier cosa tres termite el arma que tal vez hace más daño en todo el punto juego culiao net hijo de puta a ver transformation dispárame ahí opala poco poco le he sacado poco mis vortex sacan más ay ay no te puedo creer se me destransforma justo cuatro tres dos uno por más que use la curación no pasa pum pum dios mío bueno me voy a hacer matar para jugar con los otros robots uy me quedé trabado eres muy rochero pero que lo que hay acá un bulwark ah no un fury muy bien armado el fury por cierto por cierto tomate esta fury y matenme de una vez bush eh culiao hay un un desastre culiao me cubro con el cuerpo del otro que craqueada dale matenme culiao no no me logro matar derrota no importa ay a la batalla a la batalla dale 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 fruta han cambiado todo los culiao esto los botones todo han cambiado el hangar esto es lo que tengo el hangar 1 hangar 2 que es el que vamos a probar ahora voy a probar el hangar del del que se hace del grandote del vendría a ser de los 3 robots el robot pesado ese voy a probar el equipe com observen esto com acá está fernir que no sé que mierda es le puse la glory y las coronas y no me equivoco mira culiao una espectra y shock train pero que es lo que mira un haechi culiao te acordas la era de los haechi hola crack te nerfieron negro no la lleva una papuda me parece que me voy a ir con la papuda ah me hago más lento parezco como es un lancelon en su época pero podes transformar y transformarte casi instantáneamente está bueno a la mierda uy salto este pero porque salto tan poquito es cierto que le han cagado la no sé ni que distancia tienen estas armas y tengo un escudo ah no mira como no cambia la puta la puta no cambia y me disparan todo donde está la papuda alguien que me ayude adiós ah ya entendi todo el revés ya entendi ya entendi tengo el escudo cuando no soy poderoso así que vamos a ir con con esto cuando no tengo las tres armas tengo puesto el escudo o sea que es como un bulwark de arma media que camina más rápido lo que no lo tiene no lo tiene puesto no entiendo un pedo a ver ahí lo tengo desactivado y el tipo lo tiene también desactivado mamita querida todo lo que nos estamos dando y se escondió a la maricona y este a la bosta tiene muy poca vida el bicho culiao muy poca vida mamita querida yo tengo mala puntería la puta que lo pario salgo en B ya me canso de salir full plasma cualquiera digo yo nunca hice usar la red y miércule y hace tanto que no he usado por el lag no se pueden usar ya estas armas magnum no se puede bueno pero me parece que sacan bastante bocha ahora si que difícil es culiao hizo que tenga la sensibilidad al mínimo no disparan culiao estas armas dale una buena combinación me parece por más que se cubra el tipo me hizo bosta y le estamos cagando tiro 3 no importa debe haber tenido escudo infinito bueno a la bosta es muy lento la verdad es muy lento para moverse culiao este robo del orto es muy lento muy lento mentira no se quien tiene noricum o sea usa el t-cell para usar noricum que sos yo yo me cago en todo loco que cuento con mi equipo que es esto quien es este bueno o malo el que está ahí arriba y yo activo esto porque pensé que era un coso y quería saltar mamita que eres estoy acostumbrado mucho los robots con salto a este le están dando masa para 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 esto se pone con el escudo de mierda que es un culiado que es ahí trabaja en pixón que es un pelotudo que se sentaron a decir que podemos hacer pongamos el escudo culiado escudo infinito que lo parió toda la pelota la no arruina arruina el juego culi concha de su arma eso la concha de su hermana y va a poner el escudo del orto y me dan por atrás a mi no disparan estas armas culiado estoy apretando abandona la batalla la bosta me cago en todo no disparan culiado estaba como un pelotudo ahí apretando y no sale el fuego tercera batalla vamos a probar el otro que es el que me gusta a mi a ese me toma el tiempo de equiparlo a la mirada que rápido me tome el tiempo de equipar el muchacho este vamos a salir con tir y si es lo único que tengo en todo el hangar el guaso tiene la habilidad mira los hijos de puta ahí atrás con la flux el fluxero hijo de puta de que es un robot bastante rapidito dispara como un hijo de puta y si se transforma dispara ahí una locura parecen las guerras de las galaxias soy invisible culiado porque dice invisible ah no cura está mal el logo puesto está mal el logo yo voy curando pero esto no es como el mender que va tirando tres tiros ve yo me puedo curar quien tiene la yo me puedo curar yo mismo y a mis compañeros vamos a gastar las armas las balas permanentemente imagínate me pongo al lado de un mender o algo aunque ya me cago en su madre obviamente soy un robot yo creo que débil contra un que es eso un espectro un fuego el mender claro la habilidad del mender si era era factible decir que tenían una habilidad era esa de apretar un botón y disparar la curación pero ahora no hace falta porque más allá de los módulos que uno tiene podés curar con este robot infinitamente sin gastar nada ni usar poderes ni nada la concha la concha de tu madre no ¿por qué le disparo tan para los costados? porque no se puede manejar esto esto es joy es muy malo culiabo toca y se acelera madre mira ¿por qué estaba rodeado de tipo? no se puede culiabo apuntar bien se te va mucho la mira y digan Fede baja la sensibilidad mira como está la sensibilidad la concha de su madre vamos acá seguía hablando de las bondades que tiene este robot es un robot como debería haber salido el primer robot de ambulancia básicamente esto lo que tendrían que haber puesto no un mender ni un wayland que para curar tiene que ponerle el modo torre como si fuese un ray viejo no, no, no tendrían que haber puesto mira disparo para el techo tendrían que haber hecho esto primero y listo métete el mender por el orto o el bolt que tenga esa habilidad o algo yo me escondo acá no sé a qué le estamos disparando pero tiene una imagínate ¿ve? yo ahora lo curo el tip me voy me voy ¿qué es esto, curia? ¿qué habilidad tengo? escucha, de sumar no sé no le edite la habilidad a este este es buen robot o sea buen robot es un engendro como todos los robots que vienen inventando estos hijos de puta pero bueno mira es un robot que te quita lo que estamos acostumbrados todos los jugadores del war robot que es la locura de caminarle lento 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 ya estamos hartos de caminar lento tenés esa habilidad de caminar rapidito es decir ah, qué bueno puedo avanzar en el mapa tranqui bueno ¿qué pasa? vamos ganando según yo vamos ganando la concha de su madre ¿qué es lo que tengo, culio? ah, me hago invisible yo no sé qué es lo que el botón ese que puse ¿este no tiene arma? sí me cago en el medio vamos se me hizo el amigo este qué culeado voy a tener que dejar mi concha ay, la concha de su madre me interrumpieron así que voy a tener que editar este puto video y ya estoy enojado sale tryer si ando en culado siempre ando ahora peor culeado hijo de puta mira el otro culeado como corre córrete acuario la vida me voy a ir para el fondo y a ella que viene no sé pero tiene cara de pelotudo y te haces este muy invisible culio pero yo tengo fuego para vos ¿qué te parece? me cago en su madre me falta gas me falta gas no puede ser no tira fuego esto le han bajado la llama no tira fuego culio y el fuego prendeme la hornalla ponelo ¿cómo es posible esto que que no queme? mira el fueguito puto mira el fueguito el fueguito de mierda que tira madre mía mira mira no quema nada antes tirábamos fuego o yo estoy loco pero Fede es porque es una arma pequeña no es la Ember bueno 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 pero lo mismo a la puta ¿con qué me tiraste? hoy no sé pero le erraste como un pelotudo como un pelotudo sabe la porteña no puedo caminar se tilda y cuando yo me quedo quieto dirán ¿por qué camina tan mal Fede? es que se tilda se queda pegado me hicieron bosta eso es lo que me pasa con jugar con el culo afuera sale Ty super camper opa 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 ¿qué hay acá? no y le voy a pegar al piso ¿vos te das cuenta? ¿vos te das cuenta? le voy a disparar cuando seas invisible pero me cago en la mierda y eso que es un Mercury ¿qué mierda? no, no, no no puede ser esto no puede ser esto pongo la curación y le erro los votos no, no, no lo peor que me puedo haber pasado que le hace un gameplay cuando estoy con el culo afuera ¿correste? pero vos no entendés que te tenés que correr así yo le disparo ¿qué? yo no sé ni cuáles son míos cuáles no se ve matenme de una vez matenme de una vez ya está ya me canse ya reconcha de su madre o del or y se pone la escu cuando yo voy a tirar la balista ¿pero vos te das cuenta? mira el tipo inmortal hasta que te parió ni la kill hasta la kill me roban pero no importa también yo te voy a sanar te voy a curar venga, venga yo lo juro bueno allá tenemos un blanco qué culiao que soy vamos a ver allá ese culiao que está allá oh pero no, no, no es increíble lo difícil que es apuntar eres un manco soy manco pero no tanto culiao mira no, no, no es tan sensible es como que es sensible y en momentos no es sensible entonces uno tiene que mover más fuerte y ahí se pone sensible y va no sé estoy loco y ya me tiran de costeleta es un robot es un robot que lo equipe para el orto básicamente bueno vamos a dejar que cargue un poco atrás espero tener algún robot culio que me cubra qué mierda qué mierda yo sé ah, le saco la mitad de la escudo con la márcame este quiero que me marque ahí está eso me gusta bueno, bueno, bueno ahora estamos de esto estamos hablando nos estamos entendiendo voy a dejar cargar este pone su escudo me quiere disparar a mí por ahí no me importa porque quiero que me mate básicamente saca pero no saca qué querés que te diga saca pero no saca matame ya sale este este sí es la este es la bocha este gile la bocha porque te cagas rayazo me cago en fumar y me queda me hace que me queda congelado mierda cómo le gusta la pelotuda de estos culiados no me dejan jugar no me maten culiados y me roban la kill y esos robos del orto que no le dieron tanto espacio estos del pantheon no sé qué mierda al tener ese escudo del orto te pueden volver loco porque mientras no tienen cargado el escudo tranqui no pasa nada se esconden cuando tienen cargado el escudo tienen como 10 segundos para entrar en un mano a mano y cuánto dura un mano a mano con los robots mire se cayó uno ahí un mano a mano dura unos 10 segundos más o menos la duración del escudo que tienen estos tipos entonces se esconden y atacan son tanquecitos rusheros pero temporales tampoco es la locura y me cagan a tiro de no sé dónde este puto me cambia la mira cuando estoy en el aire hay una papuda que salta la puta bueno sale está ahí con estas armas que en mi puta vida las he probado pero le voy a dar a la papuda malísima por qué dispara tan poco por qué dispara tan poco por dios qué mal dios qué mal qué mal qué mal qué mal estas armas cómo se me ocurre esta es la wasp esa bosta no veo nada con el humo no veo nada a ver si le puedo disparar le hace daño fuera de fuera de tiempo y no sé qué pero le hace daño realmente porque me parece que no eh listo me voy a la bosta qué hijo de puta voy a hacer esto le voy a cambiar las armas este hangar no voy a usar de nuevo el hangar este no 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 vamos a usar el hangar híbrido ya lo probé el culiado este no importa vamos a usar el hangar híbrido en el cual vamos a poner qué es lo que estaba diciendo yo ah los robots estos conchudos que no son el tema que nos trae a discusión en este server pero los vamos a poner el robot viejo de mierda esto a dónde están los nuevos boludo dame los nuevos a dónde están los nuevos acá están cuánto duran cuánto dura esta 12 segundos no cuánto dura el escudo no dice vamos a poner este vamos a sacar este conchudo también y vamos a poner este otro y vamos a comprobar si lo que yo digo es cierto cambia el robot ya los botones Windows 10 ya les dije si es cierto lo que yo digo cómo los vamos a equipar bien rush o sea qué es lo que existe en rush esto es simple muchacho esto es eh Scorch y toda esa bosta lo vamos a ver pero para para quiero ponerle tu lumba tu lumba sentíme orcan así a lo viejo como yo puteo los huasos que usan eh culiao usa el tecero para usar esta arma hijo de puta usarlas nuevas vamos a hacerlo nosotros dame una piñata o una marques podría ser o una gusto vamos a meterle piñata para que sea consecuente con la cosa o sea que si vamos a disparar misiles que sea una tracalada de misiles a corta distancia con nuestro escudo perfecto ese es uno el otro le vamos a poner adónde está el otro a este le podremos poner unas este también tira este le podremos poner unas tu lumbas pero no es poco que le podemos poner curio también orca o directamente la Scorch la Scorch la Scorch la Scorch la Scorch no 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 la Scorch bueno ya está que está la Scorch y está 10 horas equipando un robo de mierda ¿tiene pintura esto nuevo o no? listo doble Scorch este también podría poder poner las Orcan Orcan si no a este me cago en me cago en la indensisibilización a este que le vamos a poner pero por supuesto que no una avalancha no le vamos a poner porque es una verga Exodos vamos a poner una Exodos y dos piñatas o la Mara que también podría ser Gusto pero tenemos que hacer todo misil todo misil este saca mucho esta bosta curio vamos a ver lo que es piñatita a ver vamos a resurgir la piñata y pega casi mil casi más los rayos láser que tira por la espalda el robo o no este no tira rayos este tira ese escopeta 8 más 3 tiros que si lo cagas errando lo erras bueno listo le ponen un poco de habilidad acá armors armor o cuánto me da esto 10 armor le vamos a poner madura estos curio porque son como tanques ya dije vamos a poner heavy armor todo 3 heavy armor son 3 por 12 36 piki este también le vamos a poner el heavy armor perdón pero si quieren lo adelantan esto tukis pinball hay que tomarse el tiempo de equipar no han mejorado los tipos de esto la forma de apretar un botón y que se te salgan todas las armas y todas las peloturas a este si le vamos a poner la la potencia si quieres apretar un botón y tienes que sacar arma una por una directamente tic 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 listo sacar desarmar robot y toda esa mierda vender todo pero bueno medio pelotu los rusos aparentemente este es lock a1 vamos a poner acá que tenemos después este pelotu que no le debería tener pero bueno le vamos a sacar a este culio y vamos a poner el chiquitito donde está concha de su madre no hay nada para elegir bueno acá robot feo robot feo este chao a la bosta vamos a batalla última batalla de este server y se acaba hasta la semana que viene culia una bomba vamos 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 me concentra ya estoy con sueño enculado cagado de hambre mamita 10 horas 50 años más tarde madre querida puta madre voy a tener que poner 50 años más tarde 2000 años más tarde 50 años más tarde después 50 no sé si voy a ponerle mil siglos después no sé después le pongo la edición la verán ustedes yo no la vi yo solo sé que saqué este robot se bajan las armas cuando yo dispongo son los detalles de esto bueno hellburner si no me equivoco aparece hellburner por favor te quiero disparar esto a la mierda no lo podemos matar va a explotar va a explotar va a explotar va a explotar encima mío no no lo maten no hijos de puta son compañeros mías no ven que no mamita y me están tirando no sé quién no veo me voy por acá solo ah no acá hay un compañero me rompieron un arma qué injusto bol hay veces que no tenés ni vida y tenés las cuatro armas no sé cómo funciona esto del daño la verdad siempre me llamó la atención saber por qué se te rompen las armas de la verdad ¿no? mira no te cambia la mira este juego del orto ven y curame bolos lo que sí va a ser un mundo de luces el juego te imaginas todas lucecitas círculo no sabe qué mierda lo que está pasando lo están copando mucho eso ya lo van a tener que arreglar en algún momento es buena mi idea del rush es buena mi idea del rush mira son re poquitos segundos lo que estás peleando sí, 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 sí la buena puta vino otro con la misma idea sí, sí, está muy bien está bien te lo respeto te lo respeto sale espectre uy, justo me llamaste a mi salsa mira, 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 mira invader invader no, no, no me dejó saltar y me cago, me cago, me cago, me cago no, no, no invader la puta que te parió no, mira lo que te pasa por hijo de puta no le saques nada no, me vuelve a congelar me congela me hace daño sobre tiempo me rompe las armas me salta me anula todo pero la puta ¿cómo es posible? ¿cómo es posible esto? sale Nemesis loco el Nemesis Transformation no sé no sé qué es lo que pasa me gusta el Nemesis porque la la cuenta regresiva del arma es más más rápida ¿ves? yo voy nomás es más rápida que los demás y tiro unos misilitos que están lindos y yo no sé ni a dónde estoy disparando ahí nomás activo de nuevo tiro un par de misiles estos robots antes no me gustaban tanto pero según el estilo de juego pueden servir mira todo lo que aguante yo en medio de un puterio oh oh no te quiero volverlo sale Hades mira lo peor que te puede pasar que te salga yo acá y me anulaste todo chingüengüencha bueno qué desastre que está el nido nuestro disparale esas vórtex por Dios compañero disparale esas vórtex no se muere la papuda realmente tiene mucha vida el hija de poe me vuelven a hacer lo mismo debe ser el mismo jugador boludo no me di cuenta si es el mismo no listo me matan la puta que lo pare están rugeando muy lindo saletar el último de los mohicanos pero este muchacho es veloz acá veo que hay un enfrentamiento puro rayo láser puro lucecita uh quilombo tiene un rino allá que es ah no no me cambia la mire te das cuenta que estoy disparando manualmente ay Dios ay Dios vamos a acercarnos un poco para curarlo a nuestro compañero vamos 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 te curo te curo te curo curate vos también curio si tenés gratis la curación pelotudo de donde salió este listo murió este este oh no tengo balas quedo oportuno es muy bella dale 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 no no puedo apuntar no puedo apuntar si puedo si puedo si puedo apuntar curamos 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 yo te curo vos anda en cara y yo te curo ahora te ayudo acá tuquis eh pero tiene un hack tiene un hack como no me bajé el game guardian para esto boludo bueno un purser lo que nos faltaba ya no había encerrado ese antro me voy me voy se bosta y acá que hay otra arañita pero la todo el nido nido de araña la reputa madre como es posible mi cago listo perdita está abandonar batalla bueno listo esto gente puede que serve para nintendo 64 espero que les haya gustado chao así quedó que se lo puede vamos a hacer un diálogo interno esto es así el t-server culiao es un juego de war robot paralelo en el cual prueban todas las pelotudeces nuevas se lo tienen que bajar lo tienen que instalar todas las semanas nuevo yo les dejo el link porque ya antes tenías de entrar a la página aplicaba y te mandaban el link toda la semana o cada vez que había este server hay veces que había este servidor te lo mandaban y a veces que no había no importa pero te lo mandaban entonces voy a instalar y lo jugaba ¿qué pasó después? se llenó a tope eso y ya no te lo mandan tenés que conseguirlo el link que lo suelen publicar a veces en facebook bla 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 o yo se los comparto del link que me traen a mí algunos no lo pueden instalar vamos a hacer vamos a hablar tres cosas algunos no lo pueden instalar hay un truco que parece una pelotude no sé por qué falla pero es que voy a instalar y dice aplicación instala lo que tenés que ir configuraciones almacenamiento desmontar tarjeta SD o sea la tarjeta de memoria las desmontas como que las sacas y lo volvés a instalar y el juego se instala no me pregunten por qué qué pasa no sé se instala punto número uno el dos ya dije que te serve el link se los voy a dejar ahora en esta pindonga de la descripción otro link directo si es que lo encuentro se los dejo y no me acuerdo que otra cosa más ya me cansé les voy a dejar este video y nos vemos en el próximo video Warrobot compartan like compartan culo y les subí el video de Free Fire son unos hijos de puta que no me comparten Free Fire sube Free Fire sube Free Fire y se dio muerte épica y me mataron como para que se caguen de risa pero no los comparten no sean culo suscríbanse y nos vemos en el próximo video de Warrobots que les pareció culiao estos robots de mierda me los dejan abajo si los leo chau